hola amigos del canal youtuber aquí les presentamos al pollo frito pueden ver cómo se queda el pollo frito acá en la carreta la papera acá estoy sacando un pedido de pollo pollo frito y pueden ver esta hielera ya casi casi se llenó puro pollito pollito la carreta para los amigos que les gusta el pollo frito ya lo observaron cómo ha quedado el pollo bien bien frito acá lo he frito acá lo he freído en esta carreta papera acá tienen la carreta papera como pueden ver ahí están las papitas y algunos dos pedazos de pollo aquí tenemos esta carreta que hace todo también nos ofrecemos acá todos los amigos que les gusta el pollito asado ahí está la plazadera donde podemos observar echamos los pollitos azar ya pues hay poquito asado por la tarde y por la mañana ahí tenemos la mesa donde pueden venir a delectarse de un rico platillo también tenemos acá ricos licuados de fresa con banano y melón con banano ahí ya está todos los muchachos amigos de aquí de las líneas 6 samalai sis se les invita a que puedan venir a delictarse de un rico licuado tenemos granizadas de tres sabores al gusto de la persona si ven este vídeo sus amigos de youtube los que viven por acá cerca de esta venta están realmente invitados así es acá amigos del youtube así es acá en guatemala como se trabaja en las humildes ventas de comida si pueden observar acá se fría el pollo en este perol y acá se viene los papas a cual el día de hoy han pedido este este pollo frito yo he hecho este pedido ya esperando la persona para hacer entrega a todos los que me escuchan ahí amigos entrenamientos pueden observar bien la dirección línea c6 si sería de asfalto está a la venta del pollo a la carreta algún pedido que quieran hacer acá se les hace el pedido al gusto de la persona como lo quieran hacer yo se los hago y será un gusto atenderles a las personas que puedan venir a acá especialmente a los que les encantan las papitas fritas y el pollo empalizado y pollo asado y la verdad la verdad fue un gusto ver grabado este vídeo para que puedan las personas observar este humilde negocio negocio acá en la línea c6 costa sur la máquina guatemala país de guatemala así se trabaja acá humildemente humildemente se les atiende a las personas también los esperamos están invitados esperamos a las personas que viven por acá cerca de este negocio me puedan observar en este vídeo y les deseo muchas bendiciones a todos los que vean este vídeo estoy agradecidamente agradecidamente y muchas gracias pueden escribirse a este canal el chana será de bendición ese apoyo que me puedan dar muchas gracias chicos muchas gracias y que dios les bendiga gracias y